El Consejo de la Judicatura presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de una exfuncionaria que habría incurrido en un presunto delito de interceptación ilegal de datos, es decir, pasar información sobre ciertos casos que se investigan en el tema de corrupción. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, anunció que el órgano de la función judicial presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de una exfuncionaria que habría filtrado información sobre un proceso de indagación a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia. La implicada habría incurrido en un presunto delito de interceptación ilegal de datos. No podemos permitir que de estas instalaciones de nuestra institución se informe de manera no oficial, de manera no autorizada, de manera ilegal e indebida sobre las actuaciones que se estén desarrollando en nuestra institución. También se informó sobre la incorporación de nueve agentes fiscales en cinco provincias, dos irán a la provincia de Azoay, uno para Chimborazo, dos para El Oro, tres para Pichincha y uno para Guayas. Se nombra a los agentes fiscales de categoría uno del Banco de Elegibles que consta en la resolución 22-2015 de 12 de febrero de 2015. Sobre el proceso de evaluación de fiscales a nivel nacional, Maribel Barreno, vocal de la Judicatura, indicó que la última evaluación se la realizó en el 2013, aunque la categoría debe realizarse cada tres años. Se dispuso el inicio del proceso de evaluación del desempeño y la promoción de las categorías 2, 3 y 4. Culminado este proceso, se procederá a iniciar con el concurso de méritos de oposición para ocupar los cargos de fiscales provinciales. Se prevé que en aproximadamente cuatro meses de este proceso reemplace al actual fiscal subrogante designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, luego de que el Consejo de la Judicatura no contara con los resultados de la evaluación en mención. Según la titular del Consejo de la Judicatura, simultáneamente se adelanta el proceso de evaluación a jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuyo proceso no tiene un cronograma. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.